Las voces que marcaron una generación. José Martínez Guaidó y Alexis Martínez en Juventud Global. 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 Para leer, ver o escuchar una recomendación de Juventud Global. En Las Aventuras de Tintín, El Secreto del Unicornio, El curioso e insaciable joven periodista Tintín y su leal perro Milú descubren que la maqueta de un barco contiene un gran secreto. Basada en la novela de George Remy, Tintín se encuentra en el punto de mira de un diabólico villano que cree ha robado un valioso tesoro vinculado a un cruel pirata. Tintín, Tintín viajará por medio mundo siendo más astuto que sus enemigos en una persecución para hallar el lugar donde descansa el unicornio, un navio hundido que puede contener la clave de una cuantiosa fortuna y de una antigua maldición. Las Aventuras de Tintín 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Are you alright? Isn't mine? Sweat down your spine You're like my best friend Oh, after a good, good job You and me We'll wake up and make love After a deep sleep Where I was dreaming I was dreaming of a dream love A dream love A dream love It's just a dream A dream love Caught by a wave My back to the ocean It knocks me off My feeling Just as I Find my funny Here you come again Dream girl A dream girl That's our dream girl We're like a dream girl Younger Juventud Global 1967 Nancy Dave Matthews Cantante y guitarrista sudafricano Nacionalizado estadounidense Fundador de Dave Matthews Band También realizó trabajos solistas Muchos de los cuales Contaron con la colaboración de Tim Reynolds Actor ocasional Y su aparición en dos películas Y en un capítulo de la serie House In a boy's dream In a boy's dream In a boy's dream So close to me You know you can't crash into me Baby baby And I'm coming to you I'm coming to you I'll hack up your skirt a little more And show the world to me I'll hack up your skirt a little more And show the world to me In a boy's dream In a boy's dream Oh, I watch an air I think the window And I stare at you When I think about you Where it's so well Tied up and twisted The way I'd like to be For you, for me Come crash into me, baby Come crash into me Oh, I'm coming to you Oh, I'm coming to you Oh, I'm coming to you Tu virtud global con el registro musical del milenio pasado Presentamos las número uno para un nueve de enero 1960 Marge Robbins, El Paso 1965 The Beatles, A Feel Fine En 1971 George Harsin, My Sweet Lord En 1982 Olivia Newton-John, Physical Para 1993, Whitney Houston I Will Always Love You And I will always love you Mark Kelly, I'm Your Angel 1999 Y vuelve Whitney Houston Para 1988 Número uno So Emotional I get so emotional, baby Every time I think of you I get so emotional, baby And it's shocking what Look at the blue I get so emotional, baby Every time I think of you I get so emotional, baby And it's shocking what Look at the blue I get so emotional, baby I get so emotional, baby I get so emotional, baby And it's shocking what I get so emotional, baby Look at the blue To the hood floral Oh, baby Well, there's a light in your eye That keeps shining Like a star that can't wait for a night I hate to think I've been blinded, baby Why can't I see you tonight And the warmth of your smile Starts a burning And the feel of your touch Gives me fright And I'm shaking so much Really year Why don't you show up And make it all right Yeah, it's all right And if you promised your love So completely And you said you would Always be true You swore that you never Would leave me, baby Whatever happened to you And you thought it was On the end And you wish All your dreams come true Hey It ain't the first time Believe me, baby I'm standing here feeling blue Blue Ah, you're not blue Oh, baby Now I will stand in the rain on the corner I'll watch the people go shuffling downtown Another ten minutes no longer And I'm turning around And I'm turning around And round And the pump of the doors And the solar My heart sinks to the ground And the storm that I thought Would blow over And the glass of light Of the love that I found Found Light of the love that I found Light of the love that I found Oh, that I found Hey, hey Oh, that I found And the pump of the doors Thought I'm seeing Just spot I'm thinking of a world Oh, that I'm alive Oh, that I'm still feeling fine I gotta get away Get away Oh I see my dream But I just don't see I gotta get on I gotta get on I gotta get on Juventud Global Juventud Global Nace en Heston, Inglaterra Jimmy Page En 1944 Núcleo alrededor del cual Se formó Led Zeppelin Uno de los mejores guitarristas Y compositores De la historia del rock Comenzó como músico de sesión Y participó en las grabaciones De otros grupos Desde Rolling Stones De Who Donovan Joe Cocker Hasta Joe Mayo Fue galardonado Como miembro de la Orden Del Imperio Británico Por su labor de caridad En ayuda de las personas Más desfavorecidas de Brasil En el último listado De los 100 mejores guitarristas La revista Rolling Stone Jimmy Page Está posicionado En el primer lugar Más desfavorecidas de Brasil Más desfavorecidasportal Más desfavorecidas de Brasil Me Richter ін連續 Núcleo Estoa Más desfavorecidas de Brasil Pero Más desfavorecidas de Brasil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!